¡Saludos y bienvenidos a Sabiens! Les habla su amigo Ferran Prat. ¿Qué haría usted, amigo, qué haría usted, amiga, si tuviera un potencial mental ilimitado? ¿Cree que puede expandirse la mente hacia niveles superiores de la realidad? ¿Cree que puede expandirse la mente hacia niveles superiores de la realidad? ¿De qué seríamos capaces? ¿De qué seríamos capaces? ¿De qué seríamos capaces? Buena pregunta. Vamos a hablar, vamos a hablar de esta mente prodigiosa, privilegiada, única, inaudita. Y para hablar de la mente, hoy creo que tendría que hablar de un médico francés. Este médico francés, de nombre Alexis Carrel, llegó a decir que, de todas las cosas que el hombre conocerá, la última probablemente será el mismo. En este sentido, también tendríamos que hablar de Francis Crick, ¿no? Crick, descubridor, recuerden, de la estructura molecular del ADN, destacó que nuestro conocimiento de las distintas partes del cerebro sigue en un estado muy primitivo. De hecho, llegó a afirmar que está todo por descubrir. Esta masa de tejido, más o menos gelatinoso, de color grisáceo, de un peso aproximado, 1300 gramos, en algún caso un poco más, quizás un poco menos también, de peso. Pero, atención, contiene algo muy valioso. Un tesoro, diría yo. Contiene 100.000 millones de células conocidas con el nombre de neuronas y que constituyen las unidades básicas del sistema nervioso. Estas células, quiero deciros, que están conectadas entre sí a través de millones de ramificaciones conocidas científicamente como dendritas y axones. Forman, todas ellas, una vasta red de comunicación que cumple una misión muy específica, procesar la información sensorial, tanto la que llega del mundo exterior como la del propio cuerpo. En un solo segundo, estas células son capaces de procesar hasta 200.000 millones de bits de información. Una auténtica locura, si lo miramos en términos informáticos. Pero, atención, que para ello se valen de sus casi 100 trillones de interconexiones. Tulku Lopsan ponía de manifiesto que la vida no es más que una proyección de tu mente. Si mueres, te llevas tu propio mundo contigo. Por lo tanto, tú puedes elegir qué clase de vida quieres vivir. En este sentido, cuando hablamos de expandir la mente a niveles superiores de la realidad, pues creo que tendríamos que hablar de la visión remota. La visión remota, o por ejemplo también la proyección extracorpórea, y como no, las experiencias cercanas a la muerte. Estos tres elementos, parecidos entre sí pero muy distantes en su base, evidencian que la conciencia no se reduce a nuestro marco físico tridimensional, sino que puede trascender las fronteras del espacio y atención del tiempo, e incluso expandirse a otros niveles de la realidad, como decía. Lo cierto es que, como afirmó Henry Margenau, profesor de física de la Universidad de Yale, decía, Sabemos hoy que existen muchos fenómenos que se sitúan en la frontera, en la periferia de la ciencia actual. Podríamos estar hablando de lo esotérico, entendiendo esotérico que es la ciencia aún no explicada. Añadía Henry que fenómenos que aún no comprendemos, que permanecen en la oscuridad, en la incertidumbre, pero que sin duda pasarán a formar parte del campo estudiado en la ciencia del futuro venidero. Otra particularidad de nuestro cerebro, por ejemplo, es que repercute sobre nuestra mente muchas cosas. Por ejemplo, decir que emite una serie de ondas eléctricas de distinta frecuencia. Y el producto de su actividad electroquímica pues genera, podríamos decir, variaciones. Variaciones que son registradas, por ejemplo, cuando te hacen un electroencefalograma. Y quiero explicaros cuáles son estas frecuencias, esta actividad electroquímica, estas ondas. En definitiva, son ondas. Hay unas ondas beta, cuyo ritmo oscila entre los 14 y 15 ciclos por segundo, más o menos, y están presentes, atención, en el estado de vigilia, que es decir, cuando nos encontramos realizando alguna actividad, como, por ejemplo, trabajar, estudiar, leer, o incluso también andar. Después hay las ondas alfa. Estas van un poco por debajo en ciclos por segundo. De 8 a 13 ciclos por segundo, exactamente. Están relacionadas con los estados de relajación y meditación. Por ejemplo, si escucháis un cuenco tibetano, las ondas que emite llegan al cerebro y conduce al cerebro a un estado de relajación porque estimula las ondas alfa. Después hay otro tipo de ondas. Las ondas Z aún bajan en ciclos por segundo. Estos van de 4 a 7 ciclos por segundo y estos se manifiestan cuando hay estados emocionales y estados, por ejemplo, creativos. Y para acabar, bajamos aún en la frecuencia de ondas y llegamos a las ondas delta. Estas prácticamente son, en ciclos por segundo, de medio ciclo a 3 ciclos por segundo. Y estas están activas durante aquel momento que tenéis, aquello tan deseado por muchas personas, que es el sueño profundo. Pero nuestro cerebro esconde otras sorpresas asombrosas, como, por ejemplo, decir que hay el poder de oler el sistema inmunitario de otras personas. Sí, sí, tal como lo digo. El cerebro puede interpretar lo que hueles de otra persona a nivel inmunitario. ¿Me explico? Seguramente conocéis perfectamente, pues, aquel olor que desprende, pues, a estas personas mayores o avanzadas de edad que se puede detectar, por ejemplo, lo podéis oler en habitaciones de hospitales, residencias de ancianos, o en casa de algún familiar que tengan algún pariente de avanzada edad. Pero incluso se puede oler en salas de bingo o en cualquier otro lugar donde nuestros estimados y queridos mayores se congregan. Pues esta detección de este olor tan peculiar, la ciencia lo ha estudiado. Y este olor ha determinado que lo que en realidad estamos oliendo es su sistema inmunológico debilitado. Repito, estamos oliendo su sistema inmunológico debilitado. Para llevar a cabo el experimento que determinó esas condiciones, los investigadores inyectaron a unos sujetos jóvenes y con su sistema inmunológico en perfecto estado una toxina bacteriana que sabotearía temporalmente las defensas del cuerpo de estos jóvenes. El sistema inmunitario, en definitiva. Luego recogieron el sudor de estos individuos para dárselos a oler a otras personas, a otros sujetos. Y atención, las conclusiones fueron varias, pero hay una que me gustaría destacar muy mucho. Y es que los científicos llegaron a determinar que los sujetos que olieron el olor de la gente a la cual se inyectó con esta toxina, pues al recoger las muestras de sudor y analizarlas determinaron que parecía el de una persona enferma. Esto sugiere que el cuerpo humano emite cierto olor que advierte a los demás de que estás enfermo. Por tanto, tenemos que tener mucha cura y atención de que cuando olamos esta característica tan peculiar de un olor en el cual nos recuerda a una persona mayor, posiblemente esa persona que tienes a tu lado o delante esté enferma porque su sistema inmunitario está clamando ayuda. De hecho, podríamos estar hablando durante años sobre el poder de la mente y de esta maravillosa y desconocida y enigmática, también, como dicen muchos científicos, inexplorada capacidad o poder mental que tenemos. Hay otros ejemplos, otras cuestiones. Podemos leer todo un texto escrito incorrectamente, pero si la primera palabra y la última están escritas correctamente, y podéis poneros algún ejemplo, hay algún tutorial por ahí, por internet, veréis que podéis leer perfectamente lo que está escrito incorrectamente. Amigos y amigas, yo siempre, ya lo sabéis en mis programas, lo digo, hemos estado tantos años estudiando, hemos podido forzar la mente a aprender muchas cosas, pero las más importantes, creo que aún están por determinar. Cómo me hubiese gustado que hubiese habido una asignatura de aprende y descubre el poder de tu mente. Como siempre, de lo dicho aquí en Sabiens, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!